Y cuenta discos colpados de éxitos Reconocidos mundialmente por público de América Asia Y Europa Y hoy nosotros Estamos presentes para disfrutar parte de su legado Parte de su historia Parte de su vida Ustedes son parte de esta historia Oscar de León La leyenda Están todas y todas Somos la fiesta internacional Esta voz Saludando Con un mensaje musical ¡Benerife! Aquí estoy nuevamente con ustedes Contento y feliz De saber que me quieren Como me quieren Y me demuestran por su presencia Estoy Aucando A los futuros Y a Venezuela Queremos que se divierta También pueden pedir sus temas Que yo con mucho gusto los voy a encontrar En nombre de mi empresa ¡Benerife! Mi profesor Por su sentido Mi musica ¡Para que siempre No es De revisar El matrimonio ¡Generife! Mi refusing ¡Llín Sumá Sí 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 No Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!